Presenta Campo Sur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Bueno, esto ustedes ya lo saben, pero se lo voy a volver a repetir. Cortifaz apoya a la industria uruguaya y continúa trabajando con personal calificado y las medidas correspondientes de protección. Coloca los mejores motores con solo un botón, tu cortina sube y baja. Vende o repara cualquier tipo de cortinas y además no hay trabajo de bañilería. Miralo. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación. Portones basculantes con motor y control remoto. 0800-2678-cortifaz.com.uy Usted no muere. Vere, espere, espere, que tengo cosas para recomendarle. Por ejemplo, de que llegó el momento de renovarse con Plus Bell. Compartí, es lo mejor de vos, porque da lo mejor, está en nuestra esencia. Ya descubrí el nuevo Plus Bell Esencia en sus tres variedades, largo saludable, para un pelo fuerte y sano. Control Freeze. Pelo fácil de manejar y sin freeze. Restauración. Pelo nutrido de raíz a las puntas, sin parabenos y con ingredientes de origen natural. Nutren mucho más que tu pelo. Plus Bell Esencia. Compartir es lindo. Y ahora sí, ya tenemos con nosotros a la doctora Rey. Gracias por atendernos el lunes. Gracias a ustedes. Porque empezamos una semana compleja, no lo hemos logrado solucionar. Se ha seguido complejizando, pero bueno, justamente tenerla hoy era una certeza y lo del lunes fue una extra. Ahora, Lisbeth escribe y dice, si las autoridades de Rivera les aconsejaron, como acaba de contar nuestro corresponsal, no hacer el campamento. Y lo hicieron igual. Y de ahí surgen 25 contagios. ¿No se puede sancionar o multar a esa gente? En Montevideo, si no tenés tapabocas en el ómnibus, nos multan. ¿Por qué en las iglesias, como fue este caso, no se actúa igual? Bueno, no lo sé. Simplemente estoy compartiendo preocupación que tiene la gente porque parece insólito que 25 personas reciban una indicación de no ir a determinado lugar, vayan igual, se enfermen y obviamente contagien. Porque era una exhortación, no era una intimación. No, claro. No había una declaración jurada como el caso del chiquito este que firmó. Sí, 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 claro, pero digo, pero no tiene lógica que si te dicen, mira, no te conviene, no lo aconsejamos. Hoy leía que hay varias denuncias o que la gente está haciendo denuncias de la gente que no está cumpliendo la cuarentena o que vienen de afuera y que fundamentalmente extranjeros que no la están cumpliendo y que en algunos casos se ha podido controlar y en otros casos es difícil de controlar. Es una realidad y bueno, vamos a tener que seguir apuntando. Creo que es bueno que se sigan haciendo las denuncias. Y otra cosa que mucha gente me pregunta, que yo no sé cuál es la respuesta, es si la gente que no cumple se tendría que dar a conocer su nombre. O sea, dice, bueno, porque no es justo. ¿Por qué si el que fue a Gualbelorio o el que fue a no sé qué o que fue a no sé dónde, sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal, si, bueno, yo no tengo ni idea, no soy quien para decir... Es el tema del escarnio, el tema de, bueno, sepamos quién es, que no hace al tema, ya... Bueno, pero yo si usted se fue de Bailongo, quiero saberlo. Porque no tengo por qué trabajar a su lado. Pero lo importante es que yo fui un Bailongo, ¿no? ¿Quién soy yo? Bueno, está, pero yo quiero que usted... Lo importante es que hay idiota que se fue de Bailongo y contagió a todo el estudio. No, muy santo, pero yo quiero que todos sepamos, porque así nos tomamos las distancias. Ah, no, claro, pero en este caso es distinto. Si llega a ser positivo, si se fue de Bailongo y llega a ser positivo, a usted la van a contactar, el ministerio la va a contactar. Y eso está funcionando perfectamente. Que en los casos positivos, todos los contactos son contactados por el Ministerio de Salud Pública y se les indica claramente qué es lo que tienen que hacer. Se calcula cuándo fue el tiempo del contacto y se estima que lo mejor desde el contacto hasta hacer el hisopado en los siete días. Si empieza con síntomas, tienen que... porque se le hace seguimiento diario de los síntomas. Yo creo que el dar, señalar quién fue, excede al error que se comete. Mira. Por ejemplo, está el caso de este chico de 19 años que lo formalizaron y lo mandaron 60 días con prisión domiciliaria, una cuarentena obligatoria. Sí. Él firmó una declaración firada y la incumplió con todos los familiares. Hoy decía, con buen apunte de Marínez, que también la familia es responsable, ¿no? Porque el chico puede convocar un asado y los tíos le pueden decir, no, flaco, acabas de volver. Mejor lo voy a hacer la cuarentena. Creo que tenemos que... Pero bueno, le doy un ejemplo. En este caso, usted pone el nombre acá. Se llama Nalo Fole, el bobo este que hizo el asado. El del Bailongo. Claro. Entonces, más allá del escarro, dice, bueno, mañana voy por la calle caminando, me olvidé. Y yo, mira, ahí va el bobo este. Y yo empiezo a tener incidentes por la calle, porque tampoco se puede vivir con una... Yo creo que tiene que haber una pena, como este hombre tuvo, como este muchacho tuvo. Es un buen punto, porque además, si de ese caso hay un fallecimiento... Por ejemplo. La verdad es que al principio se hablaba de eso, la culpabilidad de quien contagiaba a alguien que podía morir, ¿no? Es difícil. Yo creo que eso... Yo lo planteé porque a mí me lo preguntan mucho. Me dicen, ¿por qué no dicen quién es? Bueno, me parece que era buena la discusión. Mira, se discutió con casos concretos del famoso Operación Océano, donde se divulgaron en las redes todos los nombres, después... Y la propia fiscal de Arviña Viera nos dijo, creo que acá mismo sentaba, que ella no compartía la divulgación de los nombres. O sea, tiene una cosa ulterior que va más allá de la propia falta en sí. Y quizás podés saber el nivel económico, la formación que tenía la persona para ubicar ese hombre en una franja que creo que es lo que va a dejar esto, ¿no? Pero el nombre, ya entonces, porque ese hombre tiene madre, esposa, hermanas, hijas. Hay una situación donde se complica a un montón de gente que es inocente. Y una pena que capaz que es mayor que... Es un tema a discutir. Pero si abusa de las menores, la madre, la hermana y la hija, no van a ser tan tolerantes con él. No, yo no digo que lo sean o no. Me refiero a la publicación de su nombre. Y que cuán justo es, porque si no deberíamos publicar todos los nombres. Yo creo que sí, que hay que publicar los nombres de los delincuentes. Todos los nombres de toda la gente que delinque. De los delincuentes, sí. Pero lo que pasa es que hay penas que se cumplen con situación carcelaria y hay otras penas de las que uno no se redime jamás. Por ejemplo, las penas de abuso o de violencia sexual. De eso no se recupera nadie. Ese es el tema. Está bien, yo le estoy hablando a la referencia del nombre, porque nos fuimos del tema. Yo me refiero a la publicación del nombre. Yo estoy hablando de coronavirus, ¿eh? De víctimas podemos hablar un programa entero. No, con vos, más todavía. Sí, sin duda. Pero el punto es el nombre. Bueno, tranquilo, no nos enloquezcan por cucaracha. Porque ahora nos dicen, ay, tenemos tres minutos, tenemos tres minutos. El punto es el nombre. Son los tres minutos que tenemos. Pero fue muy interesante. Esos tres minutos. ¿Cuánto falta para que sepamos del efecto elecciones? Sí. O ya estamos en... Bueno, primero quiero decir una cosa. Porque todo el mundo dice que yo solo me voy a la marcha, voy a la marcha. Y quiero decir, a mí el otro día el almuerzo del intendente, del presidente con los intendentes, tampoco me gustó. No estaban mantenidas las distancias, eran muy cortos los espacios. Vi que las ventanas estaban abiertas, pero en esas conversaciones, gritos abiertos, y es gente que además se iba a ir para todo el interior de la República. O venían del interior también. Venían y se iban. O sea, que no era un grupo cerrado, como que nos podemos juntar nosotros acá, que somos un grupo de trabajo y que podemos... Era diferente. O sea, eso tampoco me parece que esté bien. No soy quien para juzgar a nadie, pero acá uno lo que está hablando es situaciones de mayor riesgo y situaciones de menor riesgo. Esa, en un ambiente, por más de que estuviera ventilado, me pareció que fuera una situación de riesgo que no... Que cada dos por tres vemos. Además, en las imágenes televisivas, en el noticiero, cada dos por tres se ve una cosa que usted diría, bueno, a ver, abrace un poco. Capaz que no es necesario. Lo digo por eso. Lo de la marcha, vuelvo, fue una situación de riesgo, y una situación de riesgo en muchos jóvenes. Que los jóvenes pueden vivir el cuadro como un cuadro asintomático. Entonces, si un joven contagió al otro, y capaz que en 10, 15 días, nosotros todavía no vamos a saber por qué ese segundo también es asintomático. Hay que ver cuando ellos empiezan o a tener síntomas o a infectar a gente de mayor edad que pueda tenerlo. Hay quienes dicen que estos casos que están subiendo son ya la primera llegada de la ola de esas situaciones. Y de un aumento de la movilidad, y de un aumento de la movilidad general. Y sí, pueden ser casos de esos. Lo que sí es claro, se acaba de salir que no incluyen esto, pero sí es como el previo. El informe epidemiológico que saca el Ministerio de Salud Pública y que compara el mes anterior con el mes actual, de los cuales creo que hay varios puntos a destacar. Uno, que la franja ataria que va entre 15 y 44 años ha aumentado. O sea, los jóvenes son los que más se están infectando. No es acá, es en el mundo, porque son los jóvenes, son los que más se mueven, los que más circulan, los que menos miedo tienen, porque saben que el cuadro va a ser un cuadro más leve. Entonces, eso que está pasando en el mundo, también está pasando en Uruguay. Que ha aumentado mucho los niños, fundamentalmente, perdón, que acá, menores de 15 años. Que hasta el 14 de agosto había 69 y ahora tenemos 118. ¡Opa! Es un número mayor. Nos preocupa, no. Seguimos sin ningún internado en niños. O sea, que eso también es importante. Pero ha aumentado. Es un hecho que ha aumentado en los niños. Los niños siguen estando en este informe epidemiológico, en la cadena de transmisión, generalmente al final. O sea, que somos los adultos los que contagiamos a los niños, en líneas generales. Sé que hubo un niño en una escuela... Ahora. Ahora, Dolores. En el nuevo. Tercer año, alumno de tercer año, escuela de Dolores. Ahí va, nueve años, nueve años. Pero también, vuelvo a lo mismo, fue una escuela donde todos fueron testeados, 250 testeados, tenemos un caso positivo. Totalmente. O sea, es como que uno tiene que estar mirando permanentemente el medio vaso lleno y el medio vaso vacío y estar con tranquilidad. Del informe epidemiológico, la otra cosa que me parece interesante es los síntomas que han cambiado también, siendo los síntomas fundamentales. El dolor de garganta, la fiebre y el que aumentó fue la rinorrea, el moco. Mira. Yo creo que coincide... Esto es totalmente personal. Bien. Personal que es que coincide con el cambio estacional. El cambio estacional... Bueno, algo alérgico. Ah, claro. Entonces, a ti que sos alérgico, empieza moco, un poquito de dolor de garganta, bueno, ¿esto es coronavirus o no? Entonces, se testean y declaras los síntomas. Rhinorrea se llama. Rhinorrea, sí. Todos los días te aprendo algo. Y bueno, entonces, creo que viene por ahí el que haya aumentado la rinorrea. Es un elemento, algo como para decirlo, ¿no? Es que sea ni elemento de gravedad, ni de no, y uno lo podría después unir. Si esto pasó en agosto, en este periodo, que es un periodo de alergias, podríamos llegar a atribuirlo por ahí. Y bueno, y lo otro cosa de este informe epidemiológico, lo otro a destacar es que seguimos manteniéndonos en lo que se dijo siempre. Incluso mejor, en el mundo decimos 80, 15 y 5, acá estamos 90% con una buena evolución. Entonces, que solamente un 10% ha requerido internación. De los que requirieron internación, bueno, ya sabemos los fallecidos, de los que requirieron internación en CTI, dos tercios han salido, un tercio no ha podido, ha tenido una mala evolución. Y bueno, creo que los números reflejan lo que estamos viviendo y que es un esfuerzo de todos. Así que tenemos que seguir así, tenemos que seguir así. Muy bien, doctora, un placer. Encantada, como siempre. La tuvimos el lunes, la tenemos hoy y la tenemos el sábado en pantalla. No me voy a ir sin decirle. La tenemos, ya la tenemos. Ya la tenemos, ya es nuestra. Sábado a las 18 horas, saber vivir mejor. Gracias. Los esperamos. Muy bien. ¿Tenemos tanta? ¿Tenemos una pausa? Gracias.